¡Ay! Estoy súper emocionada por el baile anual. Aún no tengo mi vestido, pero obvio será como el de una princesa. ¿Entonces tendré que ir vestido de príncipe? Obvio, amorcito. Tenemos que ser la pareja más linda para ganar. Todo mundo sabe que ustedes son la pareja más linda. ¿Ya para qué la hacen larga? Oye, oye, nosotros también somos una pareja linda, ¿o no? Sí, eso es verdad. Aunque no somos tan lindos como ustedes. Aún así, nos vamos a preparar y a poner bien guapotes para darles batalla, ¿eh, chicos? Así se habla. Yo creo que los jueces no se van a fijar solo en el físico, sino también en la química durante el baile, ¿no? Ah, entonces en eso van a perder, porque Nerida y yo tenemos unos pasos secretos que nos van a llevar al triunfo. ¿Ah, sí? Es para despistar a la competencia. ¡Ah, sí! Tenemos el giro doble de la silla voladora. ¿Y tú, Elsa, no vas a ir al baile? Pues, sí va a ir, pero resulta que a mi pareja de baile la capturaron para cocinar ancas de rana. No, obvio no voy a ir. Ay, Elsie, ¿qué cosas dices? Esta tarde tú y yo vamos a ir con mi vestido y tal vez te animes a ir. No, ya me decidí que me quedaré a estudiar. Tengo mucho por hacer. Ay, Lechuguín no va a ir al baile. Es que es muy difícil encontrar algo que combine con ese verde. ¡Ay, qué tonta! No sabemos que los tonos que meló el blanco nunca fallan. Digo, este... Sí, no importa, pero gracias por el consejo. Elsa, deberías de ir. Todos lo podemos pasar muy bien juntos. ¡Sí, Elsa! ¡Piénsalo! ¡No seas amargada! Bueno, mi color dice lo contrario. Tranquilos, muchachos. Yo la voy a convencer. ¿De verdad puedes ir al baile con Derek y conmigo? Los tres nos podemos divertir mucho. No quiero ser maltercio y... ¡Ay, qué susto! Esta mensajería debería anunciarse con un silbato o algo. Algún día van a matar a alguien de un susto. Hasta verde te pusiste del susto, Elsie. Ja, ja. ¿Qué es eso que te llegó? ¿Una carta de tus papás? ¿Pasó algo? Tranquila, ni te imaginas. No me digas que es una carta de Hogwarts. ¡Ja, ja, ja! ¿Es una carta de Aarón? ¿Quiere que lo vea otra vez? ¿Y por qué? Bueno, tal vez el día de la fogata me bese con él sin querer. ¿Qué? ¿Y Derek? Calma. Eso fue algo sin importancia. Pero quiere que lo vea el mismo día del baile. ¿Vas a ir? Solo un rato. Quiero saber para qué quiere verme Aarón. Puede ser algo importante. Ajá, algo importante. ¿Y lo del baile? ¿Dejarás plantado a Derek por el primo? ¡Ay, no! Nunca le haré eso a mi amorcito. Y tú me vas a ayudar. ¿Qué? No, 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 no. Ahora sí que estás completamente loca. ¿No te habrá pegado la lechuza en la cabeza o sí? ¡Ay, porfa! Necesito hacer esto. Si no fuera así, no te pediría tu ayuda. ¿Please? Ay, no puedo decir que no a esa mirada de gatito. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¡Súper easy! Solo tienes que suplir unas horas en el baile para que Derek no se dé cuenta de que no estoy. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ay, me sorprende que siendo la más inteligente hagas esas preguntas. Pues con vestidos iguales y antifazes. Siempre funciona en todas las pelis. Derek se va a dar cuenta luego, luego. Por eso debemos buscar el antifaz perfecto y el vestido correcto para desviar la atención a otra parte. Así que apúrate que tú y yo nos vamos de shopping. ¿No es mejor utilizar magia? No siempre tienes que ser la inteligente de todas las situaciones. Esto déjamelo a mí. Ahora sí, Essie. ¿Qué tipo de vestido tienes pensado usar? ¿Uno tipo sirena, princesa, recto, ajustado, con corsé, con encaje, con brillos, con transparencias? ¿Cómo? Pues un vestido que me ponga y me quede lo mejor posible. Ay, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No, ni idea. Pues vamos a tener que experimentar para saber qué es lo que te queda y qué no. ¿No es solo que me guste y que pueda apagarlo y ya? Ay, claro que no. Todo importa. El corte, la tela, los terminados, los adornos, todo. ¿Lista para la diversión? Ah, pues creo que sí. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y si la compré adecuada? Sí, la verdad es que se te ve muy bien. Fue una buena elección. Tu magia no habría logrado un vestido tan cute como este. Ja, ja, ja. Es que no tengo en la cabeza algo así para parecerlo. ¡Es tira, Kelsey! Ya tenemos todo listo, ¿verdad? Sí, aunque sabes que no estoy muy de acuerdo con esto. Te juro que te voy a explicar todo, pero porfa, ayúdame con esto. Sí, ya que... Voy por mi amorcito. Perdón, me estaba preparando. ¿Qué tal me veo? ¡Guau, Glinda! Luces hermosa, como toda una princesa. Gracias, mi amorcito. Tú luces mega galán, ¿verdad, Elsa? Ah, este... Sí, te ves muy bien. Sí, pareces todo un príncipe. Gracias, Elsa. Oye, pero... ¿por qué no te has cambiado? ¿No que la convencerías de ir, Glinda? Ay, pues ya sabes cómo es eso. Una cerca de lo peor. Si quieres, te esperamos en lo que te cambias. Y vamos los tres. ¿Ves? Te lo dije. Por Derek no hay problema de que vayamos los tres. No, gracias por la cerca, pero es que no me siento muy bien. Ay, me comí unos tacos y no me cayeron muy bien. Vean, hasta me puse verde de que quiero vomitar. Qué mal que no vayas. Te vamos a extrañar. Así es, pero ¿qué le hacemos? Bueno, diviértete haciendo lo que tengas que hacer, Elsie. Yo me llevo a mi príncipe. Sí, diviértense mucho. Nos vemos, Elsa. Ahora a ver si me puedo subir el cierre del vestido yo sola. Bueno, creo que este corte y color del vestido no me va mal. Glinda es toda una experta en esto de elegir ropa según su figura y estatura. Oh, es una lástima que Elsa no haya querido venir. Sí, es verdad. Tratamos de convencerla y no logramos nada. Bueno, es que a ella nunca le han gustado este tipo de eventos. Ay, no entiendo por qué. Yo amo tener un lindo vestido y bailar toda la noche. Oh, ¿y esa antifaz? ¿Eres la princesa de los ninjas o qué? Obvio no. Es para darle misterio a mi personaje y ser diferente a las demás. Ay, ya sabes, marcar tendencia. Ah, bueno, eh, voy al baño. ¿Por qué te tardaste tanto? Porque no podía desaparecerme así como así. Vamos a cambiarnos que ya se me hizo tarde y van a sospechar si me tardo mucho. ¡Elsi! ¡Te ves súper bien siendo yo! Lo que siempre había soñado. ¿No se ve mucho el verde? Ay, para nada. Los antifazes son perfectos. Terek no se dará cuenta. No creo que sea tan tonto para no darse cuenta que ahora su novia está medio verdosa. Trata de no hablar tanto o decir frases cortas. Ya sabes, lo que siempre digo. Lo que siempre dices son más de 20 oraciones. Ok, ok. Muchas gracias, Elsa. Eres una amiga súper cool. Te voy a cobrar el favorcito, ¿eh? Ahora ya vete. Debería de estar tan nerviosa como estoy. Respira. Solo actuaré como lo hace Glinda y todo saldrá bien. Te estaba buscando. Te tardaste mucho en el baño. Ay, me tardé porque no podía subirme el cierre del vestido. Sí, eso. Ah, qué bueno que estás aquí. Porque Bob y Nélida me dejaron solo. Bueno, ya estoy aquí. ¿Te dije que te veías muy linda con ese vestido? Ah, este, gracias. Me vestí así solo para ti, amorcito. Señorita princesa, ¿quisiera bailar esta pieza conmigo? Obvio, amorcito. Creo que tenemos muchas probabilidades de ganar como la pareja más linda. ¿No crees? Claro, como la más linda, la más misteriosa y con mejor química. Es verdad. Ja, ja, lo sé. ¿Quién pensaría que ese libro tendría un final tan malo? Pensé que perdí mi tiempo. Sí, es verdad. Por eso ahora soy más selectivo con lo que leo. No se puede desperdiciar el tiempo con libros malos. Creo que nunca habíamos hablado de esto, Glinda. Hoy tienes un humor muy particular. Eso me gusta. Gracias, me la he pasado muy bien. Yo también, como nunca antes. Creo que nos faltaba una noche así para volver a conectarnos. ¿No crees? Ah, sí. Creo que sí. Creo que sí.